Y está aquí el quinto episodio de Andor, que sufre del mismo problema que Rogue One. A pesar de que esa fue una de las mejores películas de Star Wars, sus primeros dos actos son algo dispersos, y es hasta el tercer acto cuando la película toma forma, y nos lleva a una conclusión muy satisfactoria. Desgraciadamente esta serie usa la misma fórmula. Cada arco se divide en tres capítulos, los dos primeros un poco lentos, y es hasta el tercero cuando todo llega a un clímax. Eso pasó con el arco de Feryx cuando Cassian escapó de su planeta, y ahora sucede lo mismo con el arco de Aldani, que tiene demasiada exposición pero poco de tensión. Aún así, en este video te diremos algunos de los pocos detalles y referencias que encierra el episodio. ¿Listos? ¡Comenzamos! El capítulo empieza con Cyril Karn, viviendo las penuras del desempleo con su madre tratando de arreglar su vida, mientras le sirve un poco de cereal con leche azul. La típica que hemos visto en Star Wars desde las primeras películas. Además de una fruta Meilo Rune, que es un easter egg de la serie de Rebels, donde la vimos varias veces. Y al parecer la madre de Karn tiene un familiar bien conectado que podría ayudar a Cyril. A este tan solo lo llaman el Tío Harlow. Pero como la serie ha rescatado a muchos personajes del viejo canon de Legends, este podría ser Harlow Yannick, un MOF imperial que apareció en el suplemento del juego de rol de Star Wars, llamado Kraken's Rebel Operatives. De ser este el caso, parece que Cyril podría terminar dentro del Imperio, tal vez bajo el mando de Dedra, a quien vemos que continúa su investigación, buscando patrones en robos similares a los del navegador Starpath, que tenía Andor en Ferex, planeta que ya ha sido ocupado por el Imperio. Y Dedra descubre que hay otros robos similares en Hosnian Prime, Kessel, Fondor, Jakku y la base K. Hosnian Prime es el planeta donde se establece el Senado de la Nueva República tras la caída del Imperio, y que luego es destruido por la Primera Orden. Kessel fue el planeta que vimos en Solo, donde habían minas de especies y exportaban Quaxium, el combustible que se usa para los viajes por el hiperespacio. Mientras que Fondor es un planeta donde se fabrican naves espaciales, como la de Lutten. Y Jakku fue el planeta donde conocimos a Rey en la nueva trilogía. De ahí robaron consolas de tiro y de la base K ojivas de protones. Así que todos estos robos apuntan a Lutten, construyendo su nave arreglada que hasta sorprende a Andor. La nave es de Fondor, el Quaxium de Kessel, y este le deja ir a hipervelocidad. Y en los trailers hemos visto que esta nave también está armada con ojivas de protones, como las que robaron de Kay. Así que Dedra se está acercando a Lutten sin saberlo aún. Mientras tanto, en Aldani, Andor descubre que Skin ha tomado sus cosas, entre las que vemos Créditos Imperiales, su pistola Briar, y una segunda pistola que es la que le robó a los oficiales corporativos a los que mató en el primer episodio. Skin tiene varios tatuajes de su tiempo en prisión. Al primero le llaman Crait Head, y ya hemos visto los dragones Crait en Tatooine. Pero esto no parece venir de la cultura primitiva de Tatooine, sino de algo del imperio, ya que tiene números y un código de barras. Posiblemente Crait Head es la prisión en la que estuvo encerrado. Y al otro tatuaje lo llaman Por la Mano, y no queda muy claro a qué se refiere. Pero podría ser un tatuaje para miembros de la Mano del Emperador, un escuadrón secreto que hacía misiones para el imperio. Aunque dudo que Skin fuera miembro de un escuadrón así, porque entonces tendría más experiencia en una misión como esta. Y no sentiría nervios. Pero en vez, el tatuaje podría indicar que Skin fue capturado por la Mano, los miembros de este escuadrón. Aquí Andor nos dice que estuvo en prisión a los 13 años. Y por lo que nos dijeron en el capítulo anterior, estuvo encerrado hasta que lo enviaron a servir al ejército como un cocinero en Minban, a sus 16 años. Luego, Nemig le da un poco de leche de Drey, que esta no es azul, sino naranja. Y parece que viene de los animales que tienen en el corral, que serían los llamados Drey. Durante el resto del capítulo, vemos al equipo preparándose para la misión, mientras los conflictos y la desconfianza crecen entre ellos. Los más atentos se habrán dado cuenta de que a Belle no le gusta cuando Cassian se acerca a Cinta, ya que al parecer Belle es la pareja de Cinta que mencionó Skin al principio. Y por otro lado, Skin sigue sin confiar en Cassian, sobre todo al ver el cristal que le entregó Luten como pago por la misión. Pero las cosas se calman cuando Cassian cuenta la verdad sobre que fue pagado para la misión, y Skin comparte la historia de su hermano que se suicidó. Mientras tanto, el Teniente Gorn manipula a los oficiales para que ellos mismos sean los que pidan no estar en guardia cuando comience el robo de la nómina imperial, que vemos en el fondo, y parece que son montones de créditos. Uno se imaginaría que en una galaxia con viajes a la velocidad de la luz, ya tendrían algún sistema de transferencias bancarias. Pero no, al parecer a los soldados les pagan en créditos imperiales moneda por moneda. Y el episodio cierra con Luten preocupado por la misión en la trascienda de su galería, donde vemos algunos de los artículos mencionados en el episodio anterior, como los holocrones Jedi y Sith, que son cajas que almacenan información holográfica muy importante. La caja cuadrada es un holocrón Jedi y la triangular es el holocrón Sith. Y junto vemos un par de piedras con marcas, que son las piedras de Sankara, que hemos visto en la película de Indiana Jones en el Templo de la Perdición. Y es curioso que aquí veamos solo a dos de estas piedras, porque en esa cinta se supone que eran cinco. Una la recuperó Indy y la regresó a su tribu, dos se perdieron en el río, y las últimas dos eran las que buscaban los niños dentro de la mina, pero nunca encontraron. Y ahora ya sabemos por qué, ya que éstas se encontraban en una galaxia muy muy lejana, en la galería de Luten. Eso es todo de este episodio, ya que no hay mucho más que decir. Y aunque se disfruta que den tiempo para desarrollar a sus personajes, la serie también debe poner más tensión, y no dividir tanto el tiempo entre sus distintas historias, sin llegar a un clímax en ninguna. Esperemos que en el próximo episodio la misión no nos decepcione, y los esperamos aquí la próxima semana con el análisis. Así que suscríbanse al canal para ver más videos como estos. Y en la pantalla les dejamos nuestras listas con los análisis de La Casa del Dragón y de She-Hulk, las dos series que también cubrimos cada semana. Gracias y hasta la próxima. Gracias.